Tenemos más temas culturales, aquí estoy con Ángela, Ángela quien es directora en este momento de un evento muy importante que vamos a conocer en este preciso momento. Ángela, qué gusto saludarte, buenos días. Buenos días, muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Yo soy de La Paz Encanto, nosotros somos una agrupación... Directora de La Paz Encanto, ¿no? Sí, una agrupación musical que vamos a presentar este día jueves, un concierto muy especial para nosotros, que se titula La Paz, que es Latinoamérica con Encanto. Mañana, 21 de septiembre, una fecha bonita, muy importante, la gente puede ir con los amigos, ¿a qué hora se van a presentar ustedes y en dónde? Así es, pueden ir con la familia, con los amigos, con la pareja, con todos, ¿no? Porque es un concierto para todo público que se va a iniciar a las 19.30 horas, esto es en el Teatro Doña Albina, que queda aquí cerquita, en la Avenida Ecuador, esquina Rosendo Gutiérrez. Y bueno, es una única función, así que aprovechen de venir a compartir con nosotros música latinoamericana, folclórica latinoamericana. Este concierto, además, quiero contarte que es un homenaje a la mujer en la música, a la mujer compositora, a la mujer intérprete en Latinoamérica. Y hemos reunido un programa que hace este lindo homenaje a las mujeres. Y bueno, pues queremos compartirlo con todo el público. ¡Qué bonito! Para que venga, para que se divierta, para que baile, para que cante, porque seguro va a reconocer muchas de las canciones. ¿Hay que dedicar cuántas personas en escena, cuánto tiempo dura la obra, para que la gente pueda tomar en cuenta estos datos? Bueno, son alrededor de 12 personas que van a estar entre instrumentistas y cantantes y 9 bailarines que además van a estar en el escenario también con nosotros. Vamos a tener, aparte de eso, una muestra pictórica especialmente diseñada para este concierto del artista Jorge Alcázar. Y bueno, va a ser un espectáculo lleno de arte, lleno de música, lleno de alegría sobre todo. Y que los esperamos a todos el día de mañana a las 7 y media de la noche. Ángela, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como La Paz Encanto en Facebook, Instagram, YouTube y también Spotify para adquirir sus entradas. Síganos a través de nuestras páginas de Facebook donde pueden contactarnos y automáticamente comprar online sus entradas. Ángela Lucubi, directora de La Paz Encanto, Latinoamérica con Encanto, mañana 21 de septiembre, desde las 17 horas con 30 minutos. Gracias Ángela por estar aquí, bienvenida siempre. Pausa.